Y ve a ese ingeniero agrónomo que lo agarramos en fly cuando lo fuimos a denunciar porque supuestamente había sembrado otras cosas que no tenía que sembrar. ¡Ve a la reacción! Estamos haciendo unos reportajes de toda Guatemala, incluso de Centroamérica y nos contaron que está haciendo un programa de reforestación, ¿eh, verdad? Sí, reforestación. Entonces yo le voy a hacer las preguntas acerca de la reforestación que nos explique brevemente los puntos que tiene allá y preguntas sencillas, nada más. Bueno. ¿Qué? A ver, de Guatemala nos encontramos aquí con Carlos Salazar. Carlos, mucho gusto. Él nos va a contar un poco acerca de los cultivos que tiene acá. Él tiene un programa de reforestación y él nos va a contar brevemente acerca de este programa. Eh, pues bien, perdón. Pues déjame contarte que el motivo de esta entrevista es también nos contaron, por eso venimos a hacer un reporte, que qué tan cierto hay que en tu terreno, en tu terreno encontraron semillas de marihuana. Encontraron, eh... Por eso nos venimos para ver si eso es para el consumo. Como tenés un año y medio, entonces por eso, todo lo que me dijiste está muy bonito y de verdad, felicitaciones, pero nos contaron que ahí habían encontrado semillas. Entonces, o no sé, o no sé... Por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque andamos ahí viendo a la... Agarrar... No, 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 no. O sea, por eso venimos y le impido a los señores que vengan aquí conmigo porque nos dijeron que vos estabas aquí. ¡Adelante! Entonces, ¿qué tan cierto hay eso? Yo no te miro... Pues lo único cierto es que el Ministerio Público viniera directamente y fuéramos a una inspección inmediatamente o lo que quieran, pero no hay que ver. Por eso no era ningún problema. Entonces, por eso venimos e incluso nos llamaron y... Sí, entonces, vamos, señores, ahí está la semilla. Ahí digo, ahí está la semilla. Ahí está la semilla. Acaba de decir... Acaba de decir que sí tienes el... Perdón, la semilla de maíz, señor. Ahí está afuera. Es semilla de maíz. No, es semilla. No. El señor me vino a entrevistar y el señor alcalde me entrevistaron por el asunto Pink Ford. Blanc, Pink Ford. En primer lugar, a mí me habían dicho que era algo tipo como Pink Floyd. Entonces, yo dije, puchica, es un programa de Pink Floyd y acuérdate que... No, yo ruego, no, yo ruego, no, yo ruego, por favor, más respeto. No, no. Especho de maíz para escuchar. No, no, señor. Es maíz lo que se sienta dentro de... Yo, precisamente, ahorita venimos del camión. Sí. Y te va. Así que... No, es que el camión está hablando. Y no está diciendo que el camión está... Porque el camión que está, es su... Tengo que leerlo si es blanco. Habla, malice. Ahí está, ahí está. Ok. Pero cumpla ahí, por favor, señor. No, cumpla, cumpla, como no puede hacer eso. No, vamos a ver. Es que nomás ven las chachas y luego, luego, brinca. Señor alcalde, estamos en el despacho del señor alcalde municipal. Por favor, señor. No puede ser así. Vamos a llamar la vista. El despacho del señor alcalde. Estoy dentro. Vamos a ver, alcalde. Carlos, vamos a ver. Por favor. Yo creí que... No, hombre. Carlos, tranquilo. No, hombre. Mira, esto no es cierto. Esto es una broma de la mira con cariño. Mira, con mucho cariño. Con mucho cariño. Esto no es cierto. Carlos, 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 hombre. Ya se dio cuenta que la autoridad de la mira con cariño está haciendo de las suyas. ¿A usted le gustó la broma? Comente aquí abajo, comparta y dale like porque venimos con más bromas en este año.